La obra Sonrisa de Piraña se presenta en el Teatro R101 como una nueva opción de entretenimiento para los bogotanos. Al caer la noche en Bogotá, los teatros de la capital abren sus puertas para dar a conocer una opción diferente de entretenimiento. El Teatro R101 presenta desde el pasado mes la obra Sonrisa de Piraña. Esta obra habla sobre una primera dama que vive en su burbuja, que es superficial y que alrededor de ella están sucediendo cosas que suceden en un país que posiblemente sea Colombia. La obra sigue una línea fantasiosa característica del grupo que dirige William Guevara. Desde hace más de 15 años, el director habló acerca de la creación de Púrpura Creativo. Comenzó como un ejercicio de unos exalumnos de la Academia de Charlot, en donde deseamos continuar, por lo menos en ese momento, con un encuentro para seguir construyendo y sobre todo para estar en el escenario. El Teatro R101 los ha adoptado y les ha prestado sus escenarios para que puedan ensayar. Esta es parte de la escenografía que utiliza Púrpura Creativo para sus presentaciones en el R101. Pirli Mendoza, actriz de la obra, habló de la importancia de no ver al teatro como un chiste. Que el teatro no es solo ir a reírse, que no es solo comedia facilita de ir y ver a una persona ya parada porque la gente piensa que eso es teatro. La obra se estará presentando hasta finales de este mes, a lo que se espera que los bogotanos asistan y puedan disfrutar del teatro. Gracias. 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 Gracias.